El taller, yo puedo programar, me pareció impresionante, ya que las prácticas que me dieron es algo que nunca hubiese hecho y comienzan a enseñarme lo que es cómo crear una página, los códigos y formatos que se necesitan para tenerla. El taller me pareció muy interesante porque aprendí mucho lo que es programar, cómo hacer, crear mi propia página, hacer los bordes, fue algo muy dinámico. Me pareció muy excelente, ya que no conocía ninguno de esos conceptos, pensaba que crear una página era muy difícil. Me llevo muchos conocimientos. Me llevo un buen aprendizaje, siempre es bueno aprender mientras sea necesario y más si es algo bueno como esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!